¿Aquí hay alguien joker? ¿Dónde? Aquí lo estoy escuchando ¿La gaseta adentro? Si, me gusta la gaseta Ok Ay cabrón Ah Cógeme Echa vienda Yo tengo que hacer ¿De dónde? no, esta tiene más balas que el diablo esta ya frente a nosotros en la casita vamos a empezar vamos a empezar vamos a levantar